Video tutorial que muestra cómo funciona el catálogo web de la biblioteca, búsqueda simple y reserva online. Puedes acceder al catálogo de la biblioteca desde la página web a través de varias vías, en la caja de búsqueda pinchando sobre el catálogo, también desde el menú lateral izquierdo en Encuentro de información y Catálogo de la biblioteca, o desde los azulejos situados en la parte inferior en Catálogo, Busca y Renueva. El catálogo automatizado de la biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha cuenta con dos opciones para llevar a cabo las búsquedas, una búsqueda simple y una búsqueda avanzada. Para explicar el funcionamiento de la búsqueda simple, os proponemos como ejemplo la localización del siguiente documento, Elaborar y presentar trabajos fin de grado, máster y tesis doctorales guía práctica, de Luis María Romero Flor. Podemos lanzar la búsqueda en el catálogo completo o seleccionar el campus y o biblioteca en particular en la que queremos localizar el documento. En nuestro caso no vamos a seleccionar ningún campus. Haremos la búsqueda en el catálogo completo. El siguiente paso consistirá en introducir las palabras que mejor identifiquen al documento que estamos buscando, evitando las preposiciones y conjunciones. Una vez escritas pulsamos la tecla Enter o pinchamos en la lupa. La siguiente pantalla muestra un listado con los documentos que se ajustan a los términos de la búsqueda que hemos introducido. Cuando localizamos el que nos interesa, pincharemos sobre el título. Visualizamos el registro bibliográfico del documento y comprobamos que efectivamente es el que buscamos. A continuación, deslizamos hacia abajo o pinchamos sobre la pestaña Ejemplares para poder localizar en qué biblioteca se encuentra el libro. Posteriormente, pincharemos en la flecha o la biblioteca del campus correspondiente y podremos comprobar la existencia de los ejemplares, su disponibilidad y conocer su ubicación. Por un lado, vemos que hay un total de 20 ejemplares distribuidos entre todas las bibliotecas de los distintos campus. Por ejemplo, observamos que hay cuatro ejemplares disponibles en préstamo corto en la biblioteca de la Facultad de Educación de Ciudad Real. Podemos comprobar que están situados en la sala de lectura y que los podremos localizar con la asignatura 001 ROM. Podría darse el caso que en el apartado de localización se indicara que los ejemplares están en el depósito. En ese caso, como los usuarios no tienen acceso a este lugar de la biblioteca, deberás dirigirte al mostrador de información con la referencia de su localización, es decir, su asignatura, y solicitarlo al personal de la biblioteca para poder sacarlo en préstamo. Si el ejemplar estuviese prestado, podrás hacer una reserva online o presenciar. A continuación, vamos a explicar cómo se realizaría la reserva online de un ejemplar prestado. Cabe informar que sólo se podrán hacer reservas de ejemplares que pertenezcan a bibliotecas del campus al que estéis ascritos. No se podrán reservar documentos de otros campus. Para el ejemplo, buscaremos el siguiente libro, En el café de la juventud perdida, de Patrick Modiano. Introducimos las palabras que mejor identifican al documento que estamos buscando. Pulsamos la tecla Enter y cuando encontramos el libro que buscamos en los resultados pinchamos sobre él. Deslizamos hacia abajo para ver los ejemplares disponibles y comprobamos que se encuentra en la biblioteca de nuestro campus, en este caso, Albacete, pero que está prestado hasta el 31 de octubre de 2022, por lo que tendremos que hacer una reserva. Para ello, pincharemos en el botón de Reservar. En la ventana que se nos abre, marcaremos la casilla Solicitar del ejemplar que deseamos. Y finalmente, pinchamos en el botón Reservar ejemplar. La reserva ya habrá sido realizada. Si pinchamos en el botón de Gestionar mis reservas o accediendo al apartado de Gestión de reservas accesibles de mi biblioteca, podremos eliminar una reserva si dejamos de estar interesados en el documento. Una vez realizada la reserva, la biblioteca correspondiente comunicará al usuario la disponibilidad del libro mediante SMS y correo electrónico, que deberá retirarse dentro del plazo de dos días, transcurridos los cuales se pondrá de nuevo en circulación. ¡Gracias!